Es la mañana de León, Astorga y la Bañeza, con Anaís Tirade. Una y diez minutos de la tarde y ya saben que cada lunes también tenemos una cita con la salud a través de la sección es saludable que nos llega de la mano de José Alberto Benítez, al que voy a saludar ya. Buenos días, José Alberto. Buenos días, Anaís. Y hoy me acercabas o me proponías hablar de un tema que yo creo que es muy interesante y sobre todo es interesante desde el punto de vista que cada vez avanza también más la medicina en este tipo de asuntos. Hablamos del balón gástrico o balón intragástrico. No sé si cuando utilizamos estos dos conceptos nos referimos a lo mismo, pero es que hoy nos vamos a centrar en uno que no requiere cirugía. Porque yo creo que hasta ahora sí que era una intervención que requería de una cirugía y de un paso por quirófano para la instalación de este balón gástrico. Sí, correcto. Bueno, lo primero es que son conceptos, o sea, son términos que significan exactamente lo mismo. O sea que sí, tanto balón gástrico como intragástico estamos hablando de exactamente lo mismo. Y bueno, traigo este tema porque justamente me preguntaron la semana pasada por ello y digo, pues mira, me parece un tema interesante así que lo traigo por aquí. ¿Qué es en principio un balón gástrico y cuál es su objetivo cuando se coloca? Bueno, pues básicamente un balón gástrico es como si fuera un balón, solo que no es un balón que se introduce en el estómago para reducir la capacidad que tiene, básicamente. Y gracias a esa reducción, esa capacidad que tendríamos en el estómago, pues evidentemente ganar más saciedad y que en personas que tienen una obesidad severa, pues que les ayude a reducir peso. Lo que pasa que, claro, el balón gástrico no lo puede utilizar cualquier persona, obviamente tiene que ser bajo prescripción médica, que un médico vea el caso, lo estudie y diga, pues puede ser interesante utilizar el balón gástrico para una reducción de peso. Y luego aparte que, bueno, pues obviamente no es milagroso. O sea, quiero decir, el balón gástrico, como bien has comentado tú, la mayoría de lo que había hasta hace relativamente pocos años requería, al final era una intervención que tampoco es que tuviera normalmente muchas complicaciones, pero es verdad que sí que requería, pues anestesia, endoscopia y requería cirugía para poder introducir el balón gástrico y luego también para sacarlo, porque el balón gástrico no es para que se quede ahí toda la vida, sino que normalmente está pensado para que esté como muchísimo unos seis, siete, ocho meses. Eso ya dependerá del médico, ¿no? Pero más o menos suele rondar ahí. Sí. Entonces, lo bueno es que efectivamente están saliendo ahora, vamos, ahora lleva tiempo saliendo, pero que parece ser que se está mejorando cada vez más la técnica. Y ya se coloca, ¿no? De una forma más habitual. Sí. De directamente, pues lo que haces es comerte, pues como si fuera una píldora y realmente eso es el balón gástrico que viene detrás con, es una cápsula que parece una píldora y viene unida a una cánula y básicamente, pues eso se traga y en el interior del estómago se hincha con suero salino y lo que se consigue es eso, que se reduce el estómago más o menos casi hasta la mitad. No llega a la mitad, pero tal. Entonces, con esto, pues en cuatro meses, claro, depende de cada paciente, del sobrepeso, de la obesidad que tenga y demás, pero se pueden perder en cuatro meses más o menos unos 15 o 20 kilos y cuando ya finaliza su objetivo, en este caso, este tipo de balón gástrico que estamos hablando, que se traga, directamente cuando va a acabar su función, él solo se degrada y desaparece. A diferencia del otro que ya estamos comentando, que el otro, al igual que hay que hacer cirugía para introducirlo, también hay que hacer cirugía para extraerlo. ¿Y qué es lo que te trasladaban a ti o cuál era la duda que te trasladaban a ti, José Alberto, al respecto del balón gástrico? Bueno, pues era un poco en general y lo que yo quería hablar es, ya hemos explicado qué es el balón gástrico, hemos contado los dos tipos que hay y que, bueno, que ahora, pues el que más se está poniendo, obviamente, es el que se traga y el que se acaba degradando el solo. Luego también comentar y dejar muy claro que tanto uno como el otro, incluso el que tiene, el que es con cirugía, dejan muy claro en todos los sitios y que es una técnica que se lleva aplicando muchísimo tiempo, que prácticamente no hay complicaciones. O sea, incluso en el de operaciones no hay prácticamente complicaciones. También es verdad que no hay muchas contraindicaciones, salvo pues personas que sean menores de edad, en embarazadas, o en personas que tienen unas enfermedades pues graves, tipo cáncer y demás. En el resto, pues normalmente no suele haber contraindicaciones. Se me trasladaba una duda general, pero a mí me gustaba traer este tema porque, además de comentar exactamente qué consiste el balón gástrico y demás, todos los sitios en los que se busca información sobre opinión del balón gástrico, y obviamente en los estudios científicos, es una ayuda para una persona que tiene ya un problema determinado y en el que ven que el procedimiento de adelgazar normal, que es mejorando los hábitos, va a ir demasiado lento para lo que se necesita en este caso. Entonces esto es como una especie de ayuda a esprintar un poco al principio, pero luego lo que dejan bien claro es que esto no es milagroso, no se puede tener ahí toda la vida. Y además no solo eso, sino que es que además está estudiado que al final el organismo es muy sabio. Entonces, aunque tú le estés introduciendo un cuerpo extraño como es el del balón gástrico, él mismo va a ir adaptándose a ese espacio que tiene ahí y va a llegar a un punto en el que va a dejar de ser efectivo. Por eso el tema de los seis, ocho meses o no más. De un periodo, ¿no? Exacto. Porque luego ya el estómago se habitúa y aunque sí que es verdad que en esos meses vas a tener menos saciedad y va a ser más fácil que ingieras menos calorías de las que debes, luego va a llegar a un punto en el que el cuerpo se adapta y vas a poder incluso comer igual y engordar teniendo el balón gástrico. Entonces, lo que a mí me parece más importante del tema del balón gástrico es que la persona que se lo vaya a hacer tiene que tener muy claro que es un inicio a un cambio y que al final lo que tienen que hacer es lo que hablamos aquí todos los lunes, que no es ni una dieta milagro, ni una dieta mal llamada dieta que esté solamente en un periodo de tiempo corto para conseguir algo, etc. O sea, exacto. Entonces, tiene que ser un cambio de hábitos. Entonces, la persona que se ponga el balón gástrico lo que tiene que procurar es concienciarse muchísimo de que eso va a ser una ayuda extra, que tiene que aprovechar para que en esos cuatro meses, una de las ventajas que yo le veo es que en esos cuatro meses, como va a tener facilidad para empezar a reducir las calorías que ingiere y demás, lo que debería ir haciendo es poco a poco y progresivamente también un cambio de hábitos. Entonces, no es solo reducir calorías, que ya de por sí el balón le va a obligar a no comer tanto, sino también el decir, bueno, pues es que tendré que cuidarme, tendré que mejorar la alimentación en base a la alimentación que esté siguiendo ahora mismo, si suele consumir muchísimos productos ultraprocesados, pues obviamente cambiarlo y obviamente... Es un punto de partida para una reeducación, ¿no? Exacto, exacto. O sea, vamos a decir que es como un punto extra, un bonus que se tiene para decir, bueno, mira, te doy un poco de ventaja al principio. Obviamente estamos hablando, pues eso, de personas que tienen obesidad y que esto lo tiene que decir, lo vuelvo a repetir, no puede llegar uno y decir, me apetece ponerme un balón gástrico, tiene que ser bajo prescripción médica, obviamente, y demás, y que el médico sea el que determine que realmente lo pueda utilizar. Lo que a mí me parece más importante es que se tenga en cuenta que uno tiene que reeducarse, tanto a nivel de alimentación como a nivel de actividad física. Porque al fin y al cabo, las personas que, de hecho, bueno, conozco algún caso, conozco algún caso de oídas y algún caso, no sé si personalmente llego a conocer algún caso ahora mismo, lo tendría que pensar, pero sí que conozco algún caso de oídas de personas que han tenido el balón gástrico, luego no se han reeducado y al final vuelven otra vez hasta el mismo punto de partida. Entonces, a ver, aunque esté diciendo que no suele haber ni complicaciones, ni tampoco contraindicaciones y demás, también es verdad que no hay que pensar que podemos estar usando el balón gástrico todo el rato, ni nada, ni en varios periodos. Hay que tener una idea equivocada de lo que supone el balón gástrico. Claro, claro. Entonces, la idea es que si se usa, que se use una vez, y a partir de ahí el resto que sea por reeducación de nuestra, ¿no? Y en uno de los artículos que leí, que es de Bitónica, que es donde escribía yo antes, ponen una cosa que me parece bastante importante y es, pone aquí, no sirve nada si no hay reeducación nutricional, que es lo que estamos diciendo ahora, pero luego además ponen, es necesario y fundamental un equipo multidisciplinar cuando se pone el balón intragástico. Y pone, médico, dietista y psicólogo. Eso te iba a preguntar yo y mira que no he llegado a ese punto de lectura. ¿Qué papel podría desempeñar la psicología dentro de todo esto que estamos hablando dentro de la reeducación y la posibilidad de cambiar nuestros hábitos? Porque muchas veces se trata de un tema, de un problema con la comida, ¿no? De un trastorno. Sí, pues mira, el tema de la psicología en la reeducación nutricional y en el conseguir que una persona, sobre todo que tiene sobrepeso u obesidad, reduzca su peso corporal es fundamental. Porque normalmente, normalmente, no siempre, no en el 100% de los casos. No se puede generalizar y no vamos a generalizar. Claro, pero normalmente una persona que tiene obesidad no es solo que tenga un problema de que come más, porque es muy fácil decir, no, es que hay que comer menos o mejor, o las dos cosas, dependiendo del caso, y moverse más. No es solo eso. De hecho, hay muchos, yo conozco, hay un divulgador científico al que sigo bastante y que alguna vez he traído aquí, pues, en noticias suyas, que es en Twitter, es Centinel, no me acuerdo si es 50-51 o algo así. Bueno, él tiene un blog que es lo que dice la ciencia para adelgazar.blogspot.com. Tiene varios libros y tiene uno de ellos que se llama El Cerebro Obeso. Y se llama El Cerebro Obeso porque, obviamente, y yo cuando lanzo las recomendaciones de, pues mira, hay que moverse más, ahí tal, ahí no sé qué, la componente psicológica es fundamental a la hora de una reeducación nutricional. Y hay veces, por eso a mí, cuando a veces directamente se ataca a una persona que tiene obesidad, a mí me da rabia porque no sabemos lo que hay detrás, ¿vale? No sabemos lo que hay detrás. Y normalmente detrás de, normalmente... Vamos, que solo pensamos en su físico, solo la valoramos por su físico. Suele haber algún tipo de problema, cualquier cosa, incluso, vamos, cuando decimos problema, puede ser simplemente estrés del día a día que no es capaz de gestionar. Pues ya está. Y me gustó... O que pase por un momento complicado o... Exacto, exacto. Hay tantas historias detrás o puede haber tantas historias detrás. Exacto. Y me gustó lo de médico, dietista y psicólogo porque es que efectivamente es médico, dietista y psicólogo. Y aparte, yo añadiría, por poner aquí uno más, una persona que sepa de entrenamiento personal, bien cualificada y demás, como ya hemos dicho aquí muchas veces, para ya complementar del todo y ya con eso acabar. Hay veces que puedes encontrarse una persona que ya directamente sea tanto entrenador como dietista porque ahora ya se está formando mucha gente en ambas y está habiendo personas que pueden llevar las dos cosas, pero me parece fundamental todo. Y luego también el tema del psicólogo, bueno, aunque yo creo que cada vez se va... Eso te iba a preguntar. ¿Hay psicólogos que se especializan especialmente en la nutrición, deberíamos acudir a un psicólogo clínico? Sí, a ver, lo más coherente sería que el propio psicólogo, porque entre ellos se conocen en el gremio y demás, te digan, pues mira, este psicólogo que yo conozco se está especializando más en temas relacionados con la nutrición o con personas que tienen problemas relacionados con la nutrición y demás. Al final es como todo, ¿no? Es, por ejemplo, pues igual que hay psicólogo infantil y demás, todos han estudiado lo mismo, solo que luego cada uno, ¿no?, pues tira por una vía o se especializa más, ¿no? Entonces, si se puede, pues obviamente sí. De todas formas, esto ya tendría que ser el psicólogo en sí. Es que lo que me parece también importante es que vayamos normalizando el tema del psicólogo, que yo creo que ya se está normalizando bastante. Y cuando yo era más pequeñito, hablar del psicólogo como que parecía ya directamente que necesariamente esa persona estaba loca o cualquier cosa, ¿no? Entonces hay que normalizar que el psicólogo, pues oye, pues es una herramienta más que tenemos en el día a día, necesaria en segundo caso. Yo creo que todos deberíamos tener de vez en cuando alguna sesión con un psicólogo, porque al final nos ayuda también a entendernos a nosotros mismos y nuestra mente. Efectivamente. Que quien no ha tenido algún conflicto consigo mismo, ¿no?, en su cabeza. Eso es. Entonces, bueno, por resumir todo, el tema del balongástico, que está muy bien, que obviamente ahora además hay técnicas muy avanzadas en las que, pues si ya de por sí normalmente no hay complicaciones en las que requiere de anestesia, endoscopia y cirugía, ya en este, que encima no hace falta eso, pues mucho mejor. O sea, la técnica está muy avanzada. Pero lo que hay que concienciarse es de que eso es un camino previo, una especie de sprint, un bonus que se nos da al principio, pero que luego hay que aprovecharlo y realmente hay que conseguir esa reeducación nutricional. Muy bien. Oye, pues, José Alberto, muchísimas gracias por habernos traído este tema. Podemos, como siempre, seguirte en todas las redes sociales, también ponerte cara si todavía alguien de nuestros oyentes no te lo ha puesto, porque cuelgas este podcast acompañado de imágenes todos los días, todas las secciones en tu canal, ¿no? Eso es. ¿En Jave Fitness? Javefines.com También en Javefines.com Sí, sí, ahí está todo. Y en YouTube también te podemos encontrar con este nombre. Pues muchísimas gracias, José Alberto, y que tengas una buena semana. Gracias a vosotros, e igualmente. Más temas. Buena semana. Adiós.